¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos haces salir tan temprano? ¿A dónde vamos? ¿Por qué no nos lo dices, burlón? Me muero de curiosidad. El misterio desaparecerá cuando lleguemos al sitio adecuado. ¿Por qué tienes que ser siempre tan misterios? ¿Habéis oído hablar de las olimpiadas? Los atletas corren y saltan para mantenerse en forma. No como vosotros, que os habéis vuelto vagos y perezoso. Y para llamarnos vagos nos has hecho venir hasta aquí. Eso, porque si nos hubieras llamado perezosos en casa no habríamos venido tan lejos. ¿Qué queríais? ¿Quedaros cómodamente en casa, gandules? Pues bien, este es un buen sitio para ejercitar las piernas. ¡Hala! ¡Haced ejercicio! ¿A que no me alcanzáis, tortugas reumáticas? ¡Corre, tonto! ¡Va a ver ese! Siempre nos toma el pelo. ¡Más deprisa! ¡Bobo al último! ¡Ja, ja, ja! ¡No corréis nada! ¡Os he ganado, bobos! Ya era hora de que aparecieseis. ¡Raspas! ¿Tanto os habéis cansado? Si parece que roncáis. ¡Nosotros no somos! No, porque si roncáramos, roncaríamos con ronquidos y no roncamos, ¿verdad? Si no sois vosotros, ¿quién ronca así? ¡Mmm! ¿Quién está encima de mí? ¡Raspas! ¿Qué pasa? ¡Un terremoto! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Socorro! ¡Corre, burlón! ¡Eh! ¡Socorre! ¡Mirad! ¡Menudo terremoto! ¡Hola! No me llamo Terremoto. Mi nombre es Esmeraldo. ¡Un gigante! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Largámonos de aquí! ¡Hola y adiós! ¡Tenemos prisa! ¡Un momento! ¡No os vayáis, por favor! ¡No tengáis miedo! ¡Yo no me como a nadie! Bueno, nosotros no te hemos hecho nada. Solo estábamos jugando. ¡Encima de mi tripa! ¿Por qué me habéis despertado? Te confundí con una roca. ¿Con una roca? ¡Claro! Si no durmieses en el bosque, nadie te confundiría. Y no se sentaría nadie encima de ti. Es que, como soy tan grandote, no tengo otro sitio donde dormir. Y me tengo que esconder para no asustar a los habitantes del bosque. Por eso duermo de día, para que no me vean. Y me alimento por la noche de frutos silvestres. Pues con tu tamaño, pronto acabarás con todo. Sí, claro. ¿Y qué puedo hacer? Tengo tanto apetito. Bueno, lo importante es que no me tengáis miedo, ¿verdad? No, qué va. Eres un buen chico, grandote. Y nos caes muy requetería en Esmeraldo. Entonces, ¿son unos amigos? Pues claro que sí. Somos tus nuevos amigos, Esmeraldo. Gracias, gracias, porque no tengo otros amigos. ¿Que no tienes más amigos? ¿De verdad? En el bosque todos somos amigos. Es que, como soy tan grandote, todos huyen de mí. ¡Un pájaro! Dile hola, Esmeraldo. Seguro que no se asusta de ti. ¡Hola! ¿Lo veis? Solo vosotros sois amigos míos. Los demás me tienen miedo. Esto lo arreglamos nosotros enseguida. ¡Vamos, chicos! Tú espera aquí, Esmeraldo. Bueno, me quedaré aquí. Como soy tan grandote, no tengo a dónde ir. Te vamos a traer a alguien que solucionará tu problema. Cuando vuelvan esos idiotas, ya no encontrarán al gigante. Sí, Che, seguro. Esto va a ser facilillo. Sí, Che. ¿Sois vosotros otra vez? ¿Ya habéis vuelto, amigos? Ah, no son ellos. ¿Quiénes sois? Los mejores amigos de esos tontos que acaban de irse. Seguro que este plan falla también. ¿De veras sois amigos de mis amigos? ¡De toda la vida! Oye, pequeño. Bueno, te gustaría tener muchos, muchísimos amigos. ¿De verdad podría? ¿Qué tengo que hacer? Ven, vamos. Te lo explicaremos por el camino. Pero es que prometí a mis amigos que les esperaría aquí. Tranquilo, hijo. Volveremos antes que ellos. Ya lo verás. Bueno, si es así. Nunca había visto a unos tipos tan sinvergüenzas engañando así a un pobre gigante. Ni siquiera en 200 años, Tío Gum. ¡Qué va! Ni en 250. Habrá que hacer algo, Gummi. ¿No crees? Ya sé, Tío Gum. Tenemos que pedir ayuda, ¿verdad? Sí, Gummi. ¡Y deprisa! Solo hay alguien que pueda ayudar a Esmeraldo. ¡Corre, Gummi! Sí, tenemos que actuar rápidamente. ¡Oeo! ¡Genio ingenioso! ¡Eh! ¡Somos nosotros! ¿Dónde estás? No estás. No contesta. ¡Qué raro! Si no está, es que ha salido. Porque si no hubiera salido, estaría, ¿verdad? ¡Brillante deducción, amigo tonto! Entonces, si no hay nadie en la gruta, el genio no está. ¡Vaya, hombre! ¿Quién ha dicho que no hay nadie en la gruta? ¡Claro! Es que nosotros no somos nadie. ¡Gum y Gummi! Siempre aparecemos en el momento oportuno. ¿A que sí? ¿Qué hacéis aquí? Hemos venido a buscar al genio. Ingenioso, ¿verdad? ¡Plumas! Igual que nosotros. ¿Por qué? Porque el gigante Esmeraldo está en apuros. ¡Y gordos! Ya lo sabemos. Solo el genio ingenioso puede resolver el problema. Sí, es un problema de tamaño. Eso, un problema de tamaño grandote, grandote. Toma, como que los ladrones han raptado al gigante. ¿Cómo? ¿Raptado? No debimos dejarle solo. ¿Y por qué han raptado a Esmeraldo? No lo sabemos, pero se lo han llevado con engaños. Tenemos que hacer algo. Sí, hay que buscar al genio ingenioso. Hay que seguir buscándole. Y a Lupo también. Es muy listo y tiene ideas geniales. Pues vamos. Tenemos que dividirnos. Unos a buscar al genio y otros a ayudar al gigante. ¡Vamos, Bumi! Un momento, Tío Bum. Nos llevaremos el libro de las fórmulas mágicas del genio. Sus fórmulas mágicas nos ayudarán a derrotarnos. Buena idea, Bumi. ¡Vamos! ¡Como las balas, Tío Bum! ¡Vamos! ¡Te ha gustado la merienda, Esmeraldo! Todo estaba riquísimo. Nunca había merendado tan opíparamente. Pues merendarás así todos los días si trabajas para mí. ¿Trabajar? ¿Qué es eso? ¿Es fácil? ¡Facilísimo! Y si haces todo lo que yo te diga, nunca te faltará comida. Y dormirás a pata suelta en el barco. No hay problemas de espacio. ¿Qué tengo que hacer? Yo y mis muchachos vamos a dar un golpe. Y quiero decir que vamos a ir al banco a recoger nuestro dinero. Pero si alguien se interpone, tú le darás un puñetazo. ¿Un puñetazo? ¿Yo? Imposible. Yo no le he pegado nunca a nadie. Yo soy bueno. Pues tendrás que hacerlo si quieres ganarte la comida, grotón, dragón, cortiflas. ¿Qué serán esos golpes? Será el gigante paseando por la cubierta. Tienes unos modales muy bruscos que no me gustan. Me voy con mis amigos. Sí, es el gigante. Pasea para hacer la digestión de la merienda. Menudo lo que se ha zampado. Los ha dejado sin provisiones. Y menos mal que a ti le ha tocado fregar los platos. ¡Aquí, idiotas! ¡Que se escapa! ¡No nos han cubierto enseguida! ¿Eh? ¿Que se escapa? ¡Debe ser el gigante! ¡Vamos! ¡Vuelve aquí, Esmeraldo! ¡Es una orden! ¡Vuelve! ¡Maldita sea, idiotas! ¡Subid de una vez! ¡Ya vamos, Chef! ¡Ya vamos! ¡Qué sueño más raro me está entrando! ¡Sin el gigante no podremos dar el golpe en el banco, Chef! ¡Je, je, je! ¡Es que no sabes qué tapón le puso un somnífero en el chocolate! ¡Dentro de poco, Esmeraldo se dormirá como un bebé y volverá a ser nuestro! ¡Je, je, je, je! ¡Recuérdame que te suba el sueldo, Tapón! ¡Ok, Chef! ¡Chef! ¿Qué quieres? ¡Te recuerdo que me has dicho que te recuerde que me subas el sueldo! ¡Ahora no es el momento, imbécil! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Me estoy durmiendo! ¿Dónde estarán mis amigos? ¡Ah! ¡Cocky! ¡Burrón! 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 ¿Dónde se llevarían los ladrones a Esmeraldo? ¡Se lo llevaron a su barco! ¡No tenemos más que ir allí y rescatar al gigante! ¡Exactamente! ¡Sólo tenemos que buscar una fórmula en el libro mágico para vencer a los ladrones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojalá que Burrón encuentre al genio ingenioso y a Lupo! ¡Necesitamos ayuda! ¡No podemos esperarlos! ¡Hay que buscar la fórmula! ¿Cómo hacer para que a Pinocho no le crezca la nariz? ¡No, no! ¡Esta no vale! ¡Mere! ¡A ver esta otra! ¡Cómo me gustaría que viniese Lupo! ¡Él lo resolvería todo! ¡Es tan valiente! ¡Tu cartera ya debe de estar llena de flores, ingenioso! ¡Cuando se llene, las flores dejarán de caer dentro de ella! ¡Lo tienes todo previsto! ¡Pero, ¿para qué quieres tantas flores raras? ¡Es que hay muchas fórmulas que formular y experimentos que experimentar, amigo Lupo! ¡Ajá, ajá! ¡Esta mariposa me avisa que mi cartera repleta está! ¿Vamos a recogerla? ¿Para qué? ¡Puedo teledirigirla a mi gruta con mente poderosa! ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Ahora lo verás! ¡Oh, cartera! ¡Soy el genio ingenioso! ¡Y te mando presuroso que con arte misterioso lleves tu cargamento hermoso! ¿Dónde estará Lupo? No le veo ni tampoco al genio ingenioso. ¡Lupo! ¡Lupo! ¡Eh, Lupo! ¿Dónde estás? ¡Burlón! ¡Eres tú! ¡Socorro, Lupo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es burlón! ¡Y necesita ayuda! ¡Mmm! ¿Qué se le habrá perdido a ese gato burlón por esta parte del bosque? ¡En fin! Iré a ver qué ocurre. ¡Rospas! ¡El genio ingenioso! ¡Imperson! ¿Qué rábanos haces tú con mis flores? Mejor pregunta, ¿qué rábanos hacen tus flores conmigo? Estoy buscando a Lupo y ese montón de flores se me cayó encima. ¡No llames montón a mis flores! Y para que aprendas a ser un gato cuidadoso, vas a llevar a mi gruta las flores que has tirado. ¡Ja, ja! Yo soy un gato libre y no obedezco caprichos de ningún genio chiflado. Pues si no me obedeces, te quedarás amarillo como un limón para todas tus siete vidas de gato burlón y cabezota. Un momento, ¿puedo preguntar algo? ¡Hola, Lupo! Y ibas a preguntarme por qué te estaba buscando, ¿verdad? Exactamente. ¿Es que pasa algo? Ya lo creo. ¡Chif y sus hombres han raptado al gigante del bosque! ¿A un gigante? ¿Para qué? ¿Quién es ese gigante? Te lo explicaré yo por el camino. ¡Ahora vámonos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Pero, y yo! ¡No me iréis a dejar aquí! ¡Agárrate fuerte, Lupo! ¡Tu gato ya has cumplido tu misión! ¡Ahora lleva mis flores a mi gruta si quieres volver a ser un gato de color normal! ¡Qué faena! ¡Ahora te viene lo bueno! ¡Soltadme, bandidos! ¡He dicho que me soltéis! ¡Cierra el pico! ¡O te lo hará cerrar, Chef! ¡Te soltaremos si prometes ayudarnos a dar el golpe! ¡Eso jamás! ¡Nunca seré un ladrón como vosotros! ¡Digo yo, Chef! ¡Que si el gigante no colabora, no podremos dar el golpe! ¡Tengo un arma secreta para convencerle! ¡Lo encerraremos en la bodega de nuestro barro! ¡Y no le daremos de comer hasta que se rinda! ¡Al fin encontré una fórmula para derrotar a los ladrones! ¡Estupendo! ¡Pues manos a la obra, que no hay tiempo que perder! ¡Vamos, Gumi! ¡A la orden! ¡Suerte, amigos! ¡Bien! ¡Se acabó la juerga! ¡Hay que llevar al mastodonte al barco! ¡Hombre, Chef! ¡Espera otro poquito a que termine el bocato! ¡Está bien! ¡Te doy un minuto más! ¡Pero solo un minuto! ¿Entendido? ¡Gracias, Chef! ¡Eres estupendo, Chef! ¡Qué gran corazón! ¡Ahora es la nuestra, tonto! ¡Sí! ¡Gumi, Gumi! ¡Ya deben estar haciendo su trabajo! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Esto es magia! ¡Listo, Pío Gum! ¡Eso también está, Gumi! ¡Pues larguémonos! ¡Calla, perro estúpido! ¡Aún no ha pasado el minuto! ¡Si no cierras la bocaza, te la cerraré yo de un puñetazo! ¡Vamos, Gumi! ¡Un momentito, tío Gum! ¡Si me olvidaba algo! ¡Toma, castaña! ¡Perro escandaloso! ¡En marcha, tío Gum! ¿Pero qué demonios le pasa a este perro? ¡Que se escapa! ¡Que se escapa el gigante! ¡A él! ¡A él! ¡Que no se escape! ¡Matita sea inútil! ¡Di la fórmula mágica, tío Gum! ¡Que esmeraldos muy topón y nos alcanzan! ¡No, no me acuerdo! ¡Se me ha olvidado! ¡Estas cosas no me habían ocurrido hace 200 años! ¡Pasa prisa, gandules! ¡Corred más! ¡Arecáis tortugas! ¡Nos ocuparemos de Atila, que está en la retaguardia! ¡Déjamelo a mí! ¡Eh! ¡Atila! ¡Perro feo! ¡Atena unos pillas, Bobalicón! ¡Ahí viene, tonto! ¡Como una moto! ¡Ahora, tonto! ¡Buen castañazo, tonto! ¡Gracias, Koki! ¡Bravo! ¡Tonto ha puesto fuera de combate a Atila! ¡Ahora queda la carambola! ¡Apunta bien, tonto! ¡Allá va! ¡Fue poco! ¡Bravo, tonto! ¡Tuvo un blanco perfecto! ¡Chef! ¡Chef! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Chef! ¡Bestia y Japón se han llevado su merecido! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Hemos vencido! ¡Porque si no, menudo lío! ¿Eh, Koki? ¡Sí, tonto! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Esmeraldo! ¡Cuidado! ¡Los ladrones se han recuperado y nos atacan! ¡Eh! ¡La lucha no ha terminado! ¡Os haremos papilla! ¡Papilla triturada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya vienen otra vez! ¡Qué pesaditos son! ¡Procura recordar la fórmula, tío Bum! ¡Eh, eh, eh! ¿Recordar? ¡Ahora solo me acuerdo de hacerme invisible! ¿Eh? ¿Por qué no nos hacéis invisibles a nosotros también? ¡Eso! ¡Eso! ¡Corre, Aquila! ¡Corre! ¡Hales un mordisco! ¡Qué vida! ¡Siempre corriendo de acá para allá! ¡Ah! ¿Los ves ingenioso? ¡Aún no! ¡Pero mi vista poderosa no tardará en localizarlos! ¡De momento estamos a salvo! ¡La fórmula mágica, tío Bum! ¡Recuérdala! ¡Corre, tonto! ¡Que nos alcanzan! ¡Hago lo que puedo, Koki! ¡Estáis perdidos! ¡Eh! ¡Y el chat nunca se equivoca! ¡Esto va a fallar, seguro! ¡Lo presiento! ¡Me va en la nariz! ¡Tonto! ¡Cuidado! ¡Athila nos alcanza! ¡Ataca, Atila! ¡Ya son tuyos! ¡Buen golpe, tonto! Se ve que le gustan las coces al perrito. ¡Ay! Sabía que fallaría. Os habéis equivocado conmigo. ¡Acabaré con vosotros aunque sea lo último que haga! ¡Corre, tonto! ¡Chef se ha librado del castañazo y nos pisó a los talones! ¡Ya eres mío! ¡Tu gallo asqueroso! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡He cazado a dos de un solo tiro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirad! ¡Tonto y Koki están en apuros! ¡No me tirarás! ¡Asno, idiota! ¡He lobado potros en el salvaje oeste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No consentiré que ese chef les haga daño a mis amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, gran cuyo! ¡Así se habla, muchacho! ¡Ahora van a ver esos animales entrometidos! ¡Dales fuerte, bestia! ¡Yo te espero aquí cubriéndote! ¡Ya, ya, ja, ja! ¡Soy el mejor domador de burros del mundo! ¡Ya, ya, ja, ja! Francamente, odio la violencia y no puedo soportar ver lo que le hacen a mi amigo tonto. Sospecho que se va a armar una de las gordas y saldrá mal, como siempre. ¡Eh, mira! ¡Ahí están! ¡Ingenioso! ¡Sí, ya los veo! ¡No puedes conmigo, asno, idiota! ¡Nadie puede! ¡Agárrate fuerte, lupo! ¡Al ataque! ¡Vista! ¡Que vamos! ¡Ay, malquita sea! ¡Burro más que burro! ¿No ves que no tengo paracaídas? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro, que no sé volar! ¡Ya vuela, que castañazo! ¡Ay! ¡Ay, pues atacan por el aire! ¡Socorro! ¡No te enfades, Esmeraldo! ¡Me rindo! ¡Seré bueno! ¡Arre, arre! ¡No me había divertido tanto en 200 años! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que este golpe iba a fallar! ¡Lo sabía! ¡Yo me rindo! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, sí! ¡Los ladrones! ¿Pero dónde están? ¡Hala! ¡Seis buenos chicos! ¡Y largaos con vuestro jefe! ¡Que no quiero enfadarme! ¡Lo que tú mandes, Esmeraldo! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya me acuerdo de la fórmula mágica! ¡A buenas horas, Tío Boom! ¡Y nunca es tarde si la memoria es buena! ¡Como a mí me da la gana, os convierto en cuatro ranas! ¡Espero que se queden en ranas una buena temporada! ¡Ja, ja, ja ja, ja! ¡Esperemos que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y son las ranas más graciosas que he visto en los últimos 200 años! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertidos están así! ¡Lupo! ¡Lupo! ¿Dónde estás? ¡Lupo! ¿Te habrá pasado algo? Pobre lupo, se ha debido hacer fosfatina con el trompazo que nos vimos. ¡Eh! ¡Estamos aquí, ingenioso! ¡Hola, genio! Chachos, ¿cómo estáis? Estamos bien, porque si no estuviésemos bien, pues estaríamos mal, ¿no? Estáis todos a salvo. ¡Qué bien! ¿Qué ha sido de los ladrones? Los hemos derrotado. Goom los convirtió en ranas. ¿Cómo? ¿Quién le dio permiso a ese gnomo para usurpar mis poderes? Era una emergencia. ¿Y dónde está Esmeraldo? Que no le veo a pesar de lo grandote que es. Se ha ido. ¿De veras vais a resolver mi problema? Tengo muchos líos por culpa de ser tan grandote. ¡Ay! No te preocupes, Esmeraldo. Te convertiremos en otra cosa. Y serás más feliz. Ya lo verás. No consentiré que esos gnomos atrevidos sigan practicando mi magia. ¿Por qué no? Todos queremos ayudar a Esmeraldo. No basta con eso. La magia es para los magos y no para los aficionados. Los aprendices de brujo siempre lo estropean todo. ¡Eh! Hay aquí una fórmula fenomenal para Esmeraldo. ¡Eh! Déjame que la vea. No vayamos a cometer un error. ¡Qué va, tío Goom! La leeré. ¡Espera! No formules la fórmula hasta que yo la supervise. No hace falta, tío Goom. ¡Puede ser peligroso, Goom! ¡Déjame, tiote! Si no pasa nada. Un gigante es demasiado. Si es enano, no hay cuidado. Hay que repetirlo tres veces. ¡No! ¡Espera! Es mejor consultar con el genio. Un gigante. Un gigante es demasiado. Si es enano, no hay cuidado. ¡Qué oigo! ¡No! Esa fórmula es solo para gigantes peligrosos, no para Esmeraldo. Un gigante es demasiado. Si es enano, no hay cuidado. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Ha funcionado! ¿Tú crees, Goomy? ¡Oh, no! Ahora soy demasiado pequeñito. No podré defenderme si alguien me ataca. Y no puedo hacerme invisible como vosotros para escapar de los peligros. Antes todos me temían y ahora yo temeré a todos. ¡Imprudentes! ¿Veis lo que habéis conseguido con vuestra temeraria temeridad? Ha sido culpa mía, ingenioso. ¿Qué podemos hacer? ¡Apartaos! Yo arreglaré vuestro desaforado desaguisado. Ni gigante ni heranito. No te pases ni un pelito del tamaño medianito. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Qué bien! Ahora tengo un tamaño ideal. Gracias, genio. Y también a todos vosotros por rescatarme de los ladrones. ¡Que la fortuna te sonríe en tu nueva vida, Esmeraldo! ¡Adiós, amigos! Ahora viviré feliz en el bosque porque se acabaron mis problemas. ¡Adiós, Esmeraldo! ¡Buena suerte! ¡Ya nos veremos! Bueno, bueno. Pues después de todo, resultó bien, ¿eh? ¿Cómo que resultó bien? Voy a daros una lección que no olvidaréis nunca. ¡Huyamos, Tío Bum! ¡A toda velocidad, Goomy! ¡Esto se pone feo! ¡Que te olvidas el gorro, Tío Bum! ¡Bien, muchachos! Hay un gato que me espera en mi ruta. ¿Qué os parece si vamos a buscarle y todos juntos lo celebramos con una opí para cena? ¡Una idea genial! ¡Claro! Como que Ingenioso es un genio genial que tiene genialidades geniales. Ha, ha, ha... ¡Gracias! ¡Gracias!